Me alegra constatar además que las grandes firmas a las que ustedes representan hayan decidido de manera voluntaria implicarse en el inequívoco e imparable camino de Andalucía hacia ese liderazgo socioeconómico al que hemos decidido aspirar. Hay que sumar algo que es fundamental en el mundo que estamos viviendo, estabilidad. A eso hay que sumarle un gobierno que es estable y que esa estabilidad institucional y política pues evidentemente genera confianza. Estamos hablando de que Andalucía vive un proceso de crecimiento, un proceso de reforma, un proceso de innovación que busca un liderazgo en el ámbito social y en el económico. Hay nuevas oportunidades que podemos compartir y aprovechar junto a las empresas que estáis apostando por Andalucía. Y por eso sé que si eres importante estás en Andalucía. Si tienes futuro estás en Andalucía. Y si eres bueno yo estoy convencido que Andalucía te hace mejor. Y si eres bueno yo estoy convencido, entonces teizo estar en Andalucía. Y si eres bueno yo estoy convencido que Andalucía te hace mejor. Y es bueno yo estoy convencido que guardi que no te desees,